En este sobre está el género de nuestro bebé. Recuerden, el papuche es Team Niño. Yo soy Team Niña, ¿me llamas? Estamos en inglés. 4 a 2, chicos. Niña 4, niño 2. Ahora sí, ha venido el momento de la verdad. Familia, acompáñenme, por favor. Vamos a abrir este sobre, chicos. ¿Están listos? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy súper emocionada porque hoy vamos a saber si nuestro bebé es niña o niño. ¡Oh, Dios mío! En este sobre está el género de nuestro bebé. Quiero que vean... Bueno, no sé si van a poder ver, pero dice ahí. Gender is all. Sí, dice mi nombre. Así que aquí están los resultados, chicos. Nos dieron esto hace unas dos semanas o hace como un mes. Y bueno, no lo hemos abierto. Así que al final de este video vamos a abrir esto y vamos a saber el género, chicos. Así que recuerden también darle like y suscríbanse a mi canal. Pero bueno, chicos. En este video, primero, antes de abrir ese sobre, vamos a probar... Fíjense, que el cebo estaba dormido. Y yo estoy como que... ¿Será que se levantó? Sí, ¿no? ¿Se escuchó? Ajá. Una vez se pega como un gritito y se vuelve a dormir. Y una vez hace como un aviso de... ¡Hola! Ya me levanté. Vamos a probar métodos caseros para adivinar si es niña o niño. Tengo varios que ustedes me han mandado. Y... ¡Se levantó! Así que tenemos varios métodos, chicos. Tenemos unas preguntitas también. Una incluye pipí. O sea, la verdad es que está un poco ivo, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por el video. Es pipí y bicarbonato. Ustedes me han dicho que ustedes han probado estos métodos y cuando hacen su revelación de género es de verdad. O sea, que sale... La mayoría salen ciertos. Así que lo vamos a probar, chicos. Bueno, ahorita el Papuchis va a hacer las preguntas y vamos a llevar el conteo. Recuerden, el Papuchis es team niño. Yo soy team niña, así que amor, hoy estamos en guerra. Dice, antojos. Si es dulce, es niña. Si es salado, es niño. En este embarazo he tenido más antojos salados. Mucho más salados. Pero es raro. Con Zeus fue 100% dulce y no fue niño. O sea, que podemos desmentir. Pero si tenemos que seguir este TikTok, gana niño. Bueno, vamos a seguir el TikTok. Pero en sí, con Zeus era full dulce. Yo podía comer chocolate todo el día, chicos. Todo el día, sin parar. Migraña, o sea, dolor de cabeza. Sí, mucho. Si tenés, es niño. Dos puntos para niño. Si no es niña. Sí, tengo mucho dolor de cabeza. Y tres náuseas. Si tenés muchas náuseas, es niña. Si tenés poca, niña. Sí, muchas náuseas. Así que un punto para niña. Ok, la otra es la pancita. Si es redonda, niña. Si es en punta, niño. Para que mire. Mi panza. No sabemos diferenciar todavía. La gente me compara mi panza con la de Zeus y la de él está más como sí. Y por ahora, porque te di este crecimiento. Claro, también por eso. ¿Qué dicen? No logro diferenciar. Podemos hacer un empate. ¿Empate querés hacer? Sí, o sea, igual. Ok, vamos a poner el punto para niña. No, ¿qué niña? Ah, entonces. Empate, o sea, para los dos. Ah, no hay punto entonces. No, porque era... Ah, ok, ok, ok. ¿Y por qué no sabemos si es redondo o todavía no? Un poquito más adelante. Dejen en los comentarios qué piensan vos. Ah, más adelante es cuando me da cuenta. Sí, si el pelo está opaco, es niño. Si está suave y brillante, es niña. Bueno, no sé. Tú dime, lo tengo feo, lo tengo bonito. No sé, amor, pero vos te echas unos cuantos químicos ahí para que se quede... Sí, o sea, mi pelo en sí está feo todos los días porque está desprocesado. Claro, o sea, si no tuvieses químico, capaz y se puede notar esa diferencia. Bueno, yo pienso que está más tieso. Más tieso. Sí. Si opaco, es niño. Porque con seo yo tenía el pelo bonito, no sé cómo, pero lo tenía bonito. Ah, bueno, pues es que digo, entonces, opaco, tipo, más o menos feo, es niño. ¿Niño? Niño. Ok, bueno. Tres puntos para niño, ¿no? Sí. Ok. Después, estados de ánimo. Si es niño, estás llorando, o si es niño, enojado. No, yo siento que he estado súper llorona. Sí, de verdad, estaba más llorona. Tengo medio tibra, no sé sé por qué. Dice, ¿cómo duermes? Si duermes en el lado izquierdo, niño. Lado derecho, niña. Ah, derecho. Yo, o sea, me gusta estar al lado izquierdo, pero porque lo abrazo a él. Pero en sí, después de cinco minutos me doy la vuelta porque es más cómodo estar en mi lado derecho. Ya está, eso fue todo. Eso fue un todo la pregunta. Ok, ¿cuál es el puntaje? Y el resultado es, vamos a contar niños, es uno, dos, tres. Y niña, uno, dos, tres. ¿Empate quedó? O sea, fue niño, niño, niña, empate, niño, niña, niña. O sea, tres, tres. Bueno, chicos, ahorita vamos a hacer el de la cadenita y el anillo. Así que voy a poner mi anillo de compromiso aquí adentro. Y el papuchi va a ser el honor. A ver, ¿qué hay que hacer? Ok, va. Si es niño, gira. Y si hace los lados, es niño. Sí, ¿no? Así es, así es. Uno, dos, tres. ¡Amor! Amigo. Papi, casi tira la cámara. Vamos a hacerlo rápido. Vale. Vale, tenés que estarlo fijo, mi amor. Ok, ok. Uno, dos, tres. Un círculo. Ah, mira, 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 mira. Primero se estaba moviendo, ahora ya no. ¿Aquí está? Ajá. Ok, va. Uno, dos, tres. Ay, no sé. ¿Vos lo estás moviendo o...? No. Eso es agua. Tiro el agua ahí en los libros. Pero estaba abierto eso. ¿Por qué estaba abierto? Sí, sí, sí. Lo hizo así. Niño. Bueno, aquí tengo también mis notas. Challenge. Bueno, chicos, para este método, el Papuji va a poner en una silla un tenedor y en la otra silla una... Se me fue la palabra. Una cuchara y yo no voy a ver. Y voy a escoger. Así que voy a tapar los ojitos, me voy para allá. Me decís listo. ¿No nos pongo dos vueltas? ¿Cuál es niño y cuál es la niña? Tenedor es niño, cuchara es niña. Ok, va. Si yo fuese Niki, ¿dónde me sentaría? Se me va a parar. Ok, en este brazo hay una silla y en este brazo hay otra silla. Ok. ¿Este? Sí. Cuchara es niña. Ustedes me vieron bien, yo sabía que iba a elegir esta. Me confundí, pensé que era... Pensé que este era niño. Ok, fue un fallo mío, fue un fallo de cálculos mío. Ok, este no tengo ni idea, yo le dije mira el video porque si no me iba a dar cuenta. Ok, no le voy a decir. Después de que ella agarra esta llave, yo les voy a explicar qué pasó y cómo es el juego. Pero si se lo explico antes, lo voy a... Yo lo voy a saber. Ok, va. ¿Estamos listos? Sí. ¿Ya? Espera, ya. Agarraste ya. Ok, lo agarrabas de acá, tipo lo agarró así. Sí, lo agarré. Lo agarré así, creo que es niña y así es niño. Ok, lo agarré así. Ah, le voy a corroborar bien el... Si lo tomas de arriba, tipo así, es niña y lo tomo así de niño. Pero esténme porque voy a ver el video. No lo vi. A ver, mira la cámara. ¡No lo vi! Mira la cámara. ¿Te reís más de lo normal es porque viste el video? No lo vi, en serio, no lo vi. Si sabías que si la agarrabas así de niña y te reís es porque... Es que no. ¿Por qué te estás riendo? No me estoy riendo ahí porque se estaba interrogando. Es niña. Ok, entonces tenemos punto para... Mirálo a la madre. No, en serio, no lo vi, se lo prometo por mi vida. Ok, en este chico vamos a hacerle el aceite. Vamos a poner una gotita, eso. No decía dónde. No, no, te lo voy a poner en la panza en sí. Y si se escurre rápido, no sé qué, si se escurre lento. Si lo hace lento es niña y si lo hace rápido, o sea, si baja rápido es niña. Ok, una sola gotita. Amor, yo creo que pusiste mucho. No importa, no importa. Pero va lento, ¿no? Yo siento que va rápido porque he visto videos que algunos casi ni se mueven. Parate, parate, parate. Ok, chicos, así que sí, ahorita acabamos de comprobar. Se queda quieto. Así que se quedaba quieto es niña, si no es niño. Y sí, como que se movió. No sé si lo hicimos bien, pero igual vamos a dar el punto niña. Así que ahorita vamos a empate. Ok, para este método vamos a hacer el calendario chino. ¿Cuál es el que ustedes más dicen que es como cierto y que les ha funcionado mucho? Tenemos que hacer el cálculo. Dice, edad de la madre, este lado. O sea, tengo 22 años. Mes de la concepción según el calendario lunar. Estamos en octubre, tengo cuatro meses. Así que quedé embarazada en junio. July, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Cómo que es? Encárrate vos, amor. Dice... Junio. Junio, niña. No, a mí se pasa que fue en mayo. ¿Cómo va a ser en mayo? Junio, july, agosto, septiembre, octubre. No, tuviera cinco meses. Tengo cuatro. Sí, pero en mayo de niño. Bueno, aquí quiero hacer la prueba. Estaba buscando cuándo quede embarazada de CEO para ver si esto es cierto o no. Ah, bien. No estoy segura el mes. Estoy entre febrero y marzo. Febrero creo que fue. Febrero, no, yo pienso que febrero. Se pone que febrero. Sí, yo pienso que fue. Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Entonces, tenía... ¿Tenía 21 o 20? No, porque cumplí 21. Cumplí 21 años embarazada. Entonces, tenía 20 años, ¿no? Amorito. Sí. ¡Amor! Yo estoy como... Quiero un elote. Amor, son cálculos tuyos. No me acuerdo cuántos años tenía. Pero, amor, saca la cuenta. 2022, sí, ¿no? ¿Qué sé yo cuánto año tenía en 2022? Yo sé. No, pero ese llega, amor, el colmo. ¿22? Sí. O sea, 20 y me voy a febrero. Sí, mira. Parece niño. El 20, ah, sí, mira. Mira, puede ser que sea así. Ah, pues... Tengo que hacer pipí en un vasito. Y en el otro vasito vamos a tener bicarbonato. Así que voy a poner el pipí en el bicarbonato. Si hace burbujas, es niño. Y si no hace nada, es niña. Buena suerte. ¡Amor! Bueno, aquí tengo el pipí. No me van a decir nada. Yo sé que tengo que tomar agua. Si burbujea, es niño. Y si no, si no hace nada, es niña, ¿ok? No, chicos. ¿No burbujea? No burbujea. ¿Qué significa? Niña. O sea... Es que está... 4 a 2, chicos. Niña 4, niño 2. Ahora sí, ha venido el momento de la verdad. Familia, acompáñenme, por favor. Vamos a abrir este sobre. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Amor! No. ¿Sabes qué voy a hacer con este sobre? Lo voy a esconder. Bueno, chicos... Voy a hacer una revelación de género próximamente. Con una fiestita. Y de ahí vamos a saber cuál es. Sí, chicos. Vamos a hacer una revelación de género. Todavía no quiero decir fechas. Pero espero que sea muy pronto. Y vamos a invitar a muchas, muchas personas. Va a ser muy mágico. Así que espérenos. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like. Y suscribirse a mi canal, chicos. Así que... Los amo. ¡Chao!